Según la policía, los tres capturados, una mujer y dos hombres, utilizaban los colegios para intentar vender alucinógenos a estudiantes. La mujer llevaba base de cocaína y los dos sujetos marihuana y bazuco. Una mujer capturada en su motocicleta movilizaba dosis de cocaína. También tenemos la captura de dos hombres, uno con dosis de marihuana y otro con dosis de bazuco. De acuerdo a la investigación judicial, estas personas utilizaban dulces para camuflar los estupefacientes. Les están ofreciendo dulces para crear esa dependencia. Les estamos dando las recomendaciones. Las capturas se produjeron en colegios de Bucalamanga y Florida Blanca, que serían blanco del microtráfico. Al interior estará la campaña con policía de infancia y adolescencia, quienes están dando todas las recomendaciones para evitar que nuestros menores lleguen a ser contaminados por estos criminales. La policía inició en estos colegios una ofensiva para brindar a estudiantes y evitar que sean presa de estas personas. Vamos a orientar y a fortalecer esta estrategia orientada a desaparecer toda esa amenaza que haga vulnerable a nuestros jóvenes, que son el futuro de Colombia y en particular de esta región. La campaña de la policía contra el menudeo de estupefacientes a menores de edad incluye también a padres de familia.